Y la puerta de la esperanza se abrió para estos jóvenes adolescentes. Gracias a la inmediata respuesta de nuestros televidentes, hicimos posible una primera recaudación de víveres y dinero en efectivo. Ya lo dijeron nuestros oferentes, no importa la cantidad, más vale la voluntad. Un equipo de producción de Visión TV se trasladó hasta el caserío de El Arenal, donde José Manuel y José Luis esperaban nuestro arribo. Esta vez ya venimos con la ayuda, con la ayuda humanitaria de parte de nuestros televidentes para los gemelos, para el caso de los gemelos que todos están siguiendo, que todos están ya solidarizándose, involucrándose, toda nuestra teleaudiencia. De antemano agradecer a todos quienes hicieron posible esta ayuda. Como es de conocimiento público, estos jóvenes gemelos perdieron a su madrecita a causa de la pandemia. Con ellos se quedaron en la absoluta orfandad, pero gracias a Dios, en ningún momento desamparados. Doña Sofía y su hija Gloria no lo pensaron dos veces para asumir el compromiso de brindarles protección y alimentación. Fue precisamente la señora Gloria que desde El Arenal llegó hasta los estudios de Visión TV, emprendiendo de inmediato una cruzada en favor de los menores. Sí, agradecerles por este apoyo que le están dando acá a los gemelos porque realmente lo necesitan. Muchísimas gracias de verdad a todos, a todas las personas que han apoyado y ojalá que lo sigan apoyando a estos muchachos que realmente lo necesitan. Muchísimas gracias de todo corazón. Muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Les agradezco mucho y Dios que les bendiga que los están apoyando a estos muchachitos que se quedaron huérfanos. Dios bendito del cielo nos va a ayudar a ellos y tanto a los jovencitos y también a todos los vecinos que nos estamos apoyando acá. Gracias. Mira, acá hay un sobrecito con dinero en efectivo. Si gustas muéstralo, no es necesario contar, no es necesario contar, pero muestra por favor lo que hay acá. Ya, mira, entonces ahí estamos hablando ya para gastos básicos. Ya, ustedes, Doña Gloria, Doña Sofía, por favor, ayúdenos en el tema de la administración. Ya, ahí tenemos, sí, alimentos de primera necesidad, gracias a la beneficencia pública también, que se han hecho presente con dos buenas canastas y a toda la solidaridad de nuestros televidentes. Ya un poco recuperados del sabor amargo y la tristeza que embarga sus corazones, los hermanitos José agradecieron de todo corazón la solidaridad de la gente, comprometiéndose desde ya a seguir adelante, dedicarse a sus estudios y luchar por sus sueños. Nosotros entendemos la situación, también nos comunicamos, ya te cuento, con el director de la escuela donde ustedes estudian, de Miraflores, ¿cierto? 16-003, indica que todo está en regla el tema de su matrícula, el tema de su documentación. Pero bueno, ¿algo que nos quieras decir, José? Nada más, gracias, nada más a todos los que nos han apoyado. Gracias. Este es el otro hermanito, que la otra vez no lo encontramos porque se fue a trabajar. ¿Qué tal? ¿Te acostumbraste a la chácara? ¿Estás aprendiendo ya? Sí. ¿Qué hacías? ¿A qué fueron? Cosechas. Cosecha de café. ¿Alguna vez ya lo habías hecho? Primera vez. Primera vez. Digamos que ahora la situación por la que atraviesan, como que también obliga un poco, ¿no?, a ganarse los recursos por sus propios medios. ¿Te sentiste cómodo en esta nueva experiencia? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Y lo seguirás haciendo en cuanto dispongas de tiempo, de repente fines de semana y cuando también te convoquen, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. ¿De tu parte, palabras de agradecimiento a la solidaridad de la gente? Sí, muchas gracias por apoyarnos. Y el compromiso, o sea, que quede públicamente el compromiso de ustedes es responder también con lo que les compete, con responsabilidad, con esfuerzo, con dedicación a los estudios. ¿Se comprometen en ello? Sí. Sí, correcto. Sin lugar a dudas, una prueba muy difícil la que les toca vivir a tan temprana edad. Sin embargo, no hay límites ni distancia cuando de buscar buenos caminos se trata. Si usted, amigo televidente, quisiera apoyar con lo que su corazón le dicte, puede comunicarse con nosotros, o en todo caso visitarlos directamente en el caserío El Arenal. Recuerde que tan solo 20 minutos nos separan del centro de la ciudad. ¡Gracias! Gracias.